Este domingo celebramos la fiesta, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Volvemos al tiempo ordinario, pero lo hacemos con esta gran fiesta que de alguna manera define a Dios, uno y trino. Estamos ante una de las grandes verdades y misterios de nuestra fe y que nos comunica además una realidad muy clara. Nuestro Dios no está lejano ni aislado en su grandeza. Es un Dios familia, comunidad formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el vínculo entre las tres personas es el amor. No podría ser de otra manera, ya que Dios es amor. Y lo declaramos en este trípode de tres personas distintas, pero con un común denominador. El amor que existe en todas ellas. Ese color, el amor, define este misterio indescifrable, pero que llega a lo más hondo de nuestras entrañas. Dios es familia, Dios es comunicación mutua, Dios es comunidad. Hoy al cantar la gloria de la Trinidad, proclamamos que en su nombre hemos sido bautizados. Que todos los sacramentos que edifican a la iglesia los iniciamos invocando su presencia. Y que toda la vida de nuestra iglesia y de nuestra existencia cristiana está precisamente marcada por ese misterio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es amor. Y en esta solemnidad vemos que lo penetra y lo abarca todo, un amor que abarca todo. Dios se hace Padre, Cristo se hace Hermano y el Espíritu comparte hasta el último día nuestras vidas. ¿Puede ofrecer y enseñar más la Santísima Trinidad? Sí puede. Y lo sigue haciendo. Un amor sin fronteras, sin quiebres, sin contraposiciones, sin pedir nada a cambio. Dios es su ser trinitario. Nos regala un impresionante don. La unidad es uno y trino. Quien proclama la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a la fuerza deberá de trabajar para que su vida sea fraternidad, comunión y reconciliación. Muchas cosas hemos celebrado en estos últimos tiempos de la Pascua. Hoy, aún con el fuego de Pentecostés ardiendo en lo más hondo de nuestros corazones, sentimos que la intimidad de Dios no es revelada en esta fiesta de la Santísima Trinidad. Preguntaban a San Juan, evangelista, cuando era ya anciano, dinos algo sobre Dios. Y el discípulo amado de Jesús respondía, Dios es amor, amense, gloria a la Santísima Trinidad. Que Dios les bendiga a todos en este domingo.